Gracias, buenas tardes, así es, Robin Bernstein es la nueva nominada a ser embajadora de los Estados Unidos en el país y sin aún ser confirmada, sus declaraciones de que trabajará en favor de los supuestos apátridas que existen en el país han provocado un mar de reacciones. Esa embajadora ha venido pisando con muy mal pies a la República Dominicana y desde ya hay que decirle que tenga mucho cuidado porque la República Dominicana es un país libre, soberano e independiente y que aquí, aquí la bota gringa nos ha pisado dos veces, nos ha pisado dos veces la bota gringa y que ya los tiempos, y que ya esos tiempos pasaron. Yo pienso que ella debe de ser un poquito más respetuosa, así como ella respeta a su país, que venga con una política respetuosa apegada a las leyes. La embajadora debería encontrar a alguien antes de que ella venga a tomar posesión y le informe que para la República Dominicana el tema haitiano es un tema de seguridad nacional. La nominada a ser embajadora en el país de descendencia judía dijo que defenderá los derechos humanos de los afectados por la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional. Si tú amenazas antes de entrar a mi casa, yo sé si te puedo dejar entrar o no. Si te dejo entrar, mi casa no es mía, mi casa es tuya. Estos son gobiernos arrodillados y además corrompidos. Los Estados Unidos tienen unos expedientes de este tamaño de corrupción que no se atreven ni siquiera a picar un ojo. Para el diputado de Móstenes Martínez, al juzgar por las intenciones de la embajadora, se equivocó de país. Se debió pedir ser embajadora de Haití, no de la República Dominicana. Quien tiene que documentar a los haitianos es Haití, no la República Dominicana. Es una responsabilidad de ellos como nación. Hay quienes han señalado que las declaraciones de la nominada deben ser tomadas en cuentas para invalidarla por entender que pretende eleccionar la soberanía nacional. Con esta información regreso contigo al estudio.